Defensores de los derechos humanos en Uruguay salieron a las calles en la marcha del silencio para recordar a las víctimas de la dictadura entre 1973 y 1985 por quienes piden justicia. Una manifestación que se lleva a cabo desde 1996, pero que en esta ocasión estuvo marcada por una menor afluencia de manifestantes que en años anteriores. Cerca de 4.000 personas iniciaron la marcha por las principales avenidas de Montevideo portando fotografías de los desaparecidos en un silencio sepulcral. La marcha de este año, encabezada como siempre por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos, Desaparecidos, tuvo como lema, los vamos a encontrar, por un futuro sin impunidad, verdad y justicia. La marcha del silencio también recuerda el asesinato el 20 de mayo de 1976 de los legisladores en Mar Michelin. Del